Ciudad de México, proceso.com.mx. Guión en tres mensajes consecutivos en Twitter, el candidato de la Alianza PRI, PVM y Panal, José Antonio Mil, insistió en criticar el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a la candidatura a la senaduría por la vía plurinominal de Nestora Salgado. En el primer mensaje, Mil reta a López Obrador a que revise la documentación del caso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, de la exdirigente de la Policía Comunitaria de Olinala, Guerrero, y que compruebe si son invenciones las acusaciones contra Salgado en el segundo tuit. El exsecretario de Hacienda retoma parte de una declaración de una supuesta víctima de Nestora, según la cual esta última la mantuvo retenida en la Casa de Justicia El Paraíso, donde la golpearon con la culata de un rifle y la obligaban a comer alimentos en descomposición. Mientras que en el último mensaje, el candidato presidencial de la Alianza Todos por México, acusa a la policía comunitaria de violar los derechos de las menores a la integridad, al trato digno, a la libertad sexual y a vivir una vida libre de violencia.